Ustedes, estamos noviembre, bueno ya entrando a diciembre, todavía no acaba el año, pero ya hay muchos padres de familia que están pugnando por un cupo para que sus hijos puedan entrar al colegio en el 2018. Hay colas larguísimas en un centro educativo en Comas y hasta allí nos vamos a ir en vivo con Talía Garay para que nos dé más detalles de lo que viene ocurriendo. Talía, buenos días. ¿Qué tal, Pamela? Buenos días. Tú lo has dicho, en realidad conseguir una vacante para un colegio estatal no es tan fácil y efectivamente estamos en el mes de noviembre y aquí en el colegio Nuestra Señora de Fátima, ubicado en el distrito de Comas, ya hay padres de familia en realidad responsables que desde ya están preocupados por conseguir una vacante el día de hoy. Ellos han llegado a las 5 de la mañana. Señora, buenos días. Usted ha llegado desde muy temprano, es una de las primeras en la cola. ¿Qué es lo que se quiere conseguir hoy día? Vacante para mi hijo, para primer grado. Solamente la cola es para los niños de primer grado, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿a usted le han comentado de repente que este colegio es muy bueno por estas razones que están haciendo en la cola ustedes? Claro, es muy bueno. Mi hija también ha estudiado acá, su hermano, todo. ¿Cómo es la educación? Buena. Buena la enseñanza. La directora no es estricta, correcta. Comentarte, Mabel, que en realidad son solamente 4 aulas de primer grado, 2 en la mañana y 2 en la tarde. En cada una hay 27 vacantes. Entonces, por eso es la expectativa de las personas en llegar desde muy temprano hoy a las 5 de la mañana. Ellos han llegado para poder hacer la cola. El día de hoy solamente deben recibir la vacante, es decir, el cupo que les va a permitir a ellos tener asegurado, por así decirlo, la matrícula. Y ya de acuerdo a lo que informa el colegio, les van a poder ellos llegar ya con los documentos necesarios para la matrícula. Señor, usted está siendo temprano, ¿a cuántos de sus niños va a matricular? ¿Solamente a uno? Dos niñas, me dice, sí. La cola acá hay bastantes personas, aproximadamente unas 50 personas que ya desde las 5 de la mañana están acá. ¿Es tan bueno el colegio? Sí, es bueno el colegio. Por eso es la cola. ¿Cuáles son los requisitos que les han pedido a usted? Bueno, yo no estoy al tanto de eso. Mi señora es la que está... ¿A usted está esperando que llegue la mamá? Sí, así es. Lo que hemos leído nosotros en la puerta principal es simplemente traer la copia del DNI de la niña o niño que va a ser inscrito. Este es solamente el requisito para las personas que van a solicitar la vacante el día de hoy. Señor, ¿usted espera ser una de las 27 personas? ¿Para qué turno va a tratar de inscribir a su hija? Voy a tardar de la mañana. Para la mañana, ¿es cierto? ¿Y cuántas niñas? ¿Una, dos? Yo ya tengo una niña acá y voy por mi segundo hijo. Bueno, ahora sí. Entonces, digamos, la experiencia con su niña ha sido buena y por esa razón está trayendo también a niños. Sí, justamente. Su profesora de primer grado, la misma edad, es muy buena. ¿Cómo es la educación? Digamos, es un colegio estatal. A veces uno piensa que la educación no es muy buena. ¿Pero cómo es la educación aquí en este colegio en Córdoba? Gracias a Dios, la misma edad les enseña con juegos didácticos, les enseña la multiplicación, la suma en esos están. Y los hace divertidos, pues. Inclusive a mí me dicen que soy una aburrida. Bien, qué bueno. ¿Y se cumple que en realidad son 27 alumnos por aula? Sí, acá sí. Y un niño especial. Claro. Eso también te quería comentar. Como nos dice la señora, hay niños especiales que también van a poder reservar su vacante en estos días. Esperamos que el día de hoy nada más no se acaben estas 27 vacantes en cada una de las aulas. Pero para comunicación, la escuela ha indicado de que los niños especiales también van a poder ser parte de esta educación, la educación inclusiva. Ellos también pueden acercarse junto a sus padres el día de hoy para poder reservar su matrícula, Mabel. Bueno, en realidad esto tiene su lado negativo porque algunos se van a quedar sin cupos, pero queremos también felicitar no solo a los padres de familia que están muy preocupados por que sus hijos tengan una buena educación, sino también al Colegio Virgen de Fátima, un colegio... Nuestra señora de Fátima. Nuestra señora de Fátima de Fátima, que es un colegio del Estado, un colegio público, pero que al parecer la buena gestión ha hecho que los padres prefieran este colegio para sus hijos. Vean ustedes la demanda por un cupo. Y eso está bien, ¿no? Así deberían ser todos los colegios del Estado. Por supuesto que sí, la norma debería ser el colegio nacional, ¿no? Y ahí estamos viendo justamente los padres interesados porque saben que van a recibir una buena educación. De hecho, sus hijos mayores ya han estado en ese colegio, así que tienen la esperanza de que sus hijos menores, que van a empezar el primer grado, tengan también la oportunidad de ir a este colegio. Ahora 27 vacantes por aula, por turno, en los dos turnos, ¿no? Es bastante poco, ¿no? Pero es que tienen pocos alumnos en los salones y la tendencia es en realidad que hayan pocos alumnos en clase para que la atención de estos alumnos por parte del profesor sea más personalizada. Es verdad, yo estudié prácticamente en una gran unidad de escolar y éramos más de 50 por aula. Y cuando es así, la educación no es la mejor, es estandarizada cuando está demostrado que cada niño es un mundo, cada niño tiene sus propios talentos que se debe repotenciar y cuando menos haya, pues es muchísimo mejor, ¿no? Así es. Así que, bueno, felicidades tanto a los padres como al colegio Nuestra Señora de Fátima en Comas. Esperemos, pues, que puedan llegar a alcanzar los cupos, ¿no? Y muy importante lo que señala Talía es que también, porque según ley, hay cupos también para niños con necesidades especiales, ellos también deben ser parte de esta educación inclusiva. Muchas gracias nuevamente, Talía. Y seguramente esto se va a repetir en otros colegios y también en el interior. Así que más adelante vamos a estar también reportando cómo van las colas por una vacante para el próximo año para los niños. Gracias nuevamente. 6 con 13.